Muy buenas noches, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su clase de este día. Vamos a dar dos minutos para que sus compañeros puedan iniciar y conectarse y vamos a arrancar la clase en dos minutos. En un momento iniciamos. Bienvenidos. Gracias. 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 Buenas noches, estimados estudiantes. Nuevamente, bienvenidos a su clase de este día. Vamos a arrancar en honor al tiempo y agradeciéndoles a todos y a toda su puntualidad a la clase. Bien, vamos a trabajar este día con un contenido llamado fórmulas y funciones en Excel. Antes de comenzar, siempre inicio preguntándoles si han tenido algún tipo de inconveniente, alguna consulta, alguna duda con respecto a lo que se trabajó el día de ayer. O también recuerden que, bueno, ayer y ahora se tuvo que haber realizado un laboratorio el día de ayer y para hoy un laboratorio y un examen corto o un examen de medio curso. No sé si tuvieron ustedes algún tipo de inconveniente con el laboratorio que se les había programado y el examen que se les programó. Alguna duda o alguna consulta que tengamos que aclarar les en este momento. Así que tenemos un laboratorio y un examen de medio curso, ¿verdad? Sí, así es. Recuerden que por ahí les mandaron a WhatsApp algo así como un horario, ¿verdad? Para poder realizar estos exámenes. Lo voy a buscar nuevamente para que lo veamos. Por aquí les decían una aclaración, dice de José Orellana, antes de la clase del día de hoy tendrían que tener finalizada la sección 1. Antes de la clase del 18 de noviembre, que es el día de hoy, ya tendrían que tener finalizada la sección 2 y el examen, el examen medio les pusieron por ahí, ya que ese día es el inicio de las secciones antes mencionadas. Así que esperaría que se hayan realizado. Igual, si no se han realizado, inténtenlo hacer, ¿verdad? Así es que todavía les da acceso a la plataforma. Por cualquier duda o consulta con respecto a los exámenes de medio curso, hágaselo saber por favor al equipo de soporte técnico que se encuentra dentro del grupo de WhatsApp. Recuerde que hay algunas personas por ahí, incluso si ustedes logran observar, hasta tienen una foto, ¿verdad? Y ahí dice inglés corporativo y le aparece, por ejemplo, ahí el nombre de la persona. Por ejemplo, pueden comunicarse con Jonathan Guzmán o también se pueden comunicar con, bueno, ahí aparece Marcela Ortiz. Entonces, busquen por favor los contactos de ellos en WhatsApp para que les puedan colaborar con algún tipo de inconveniente que se haya tenido, ¿verdad? Para que podamos ayudarles. También, Flor Sánchez, ahí en el WhatsApp pueden buscar sus números telefónicos y pueden escribirles por WhatsApp para que les puedan colaborar, ¿verdad? En algún tipo de inconveniente que se tenga. Muy bien. Muy bien. No sé si hay alguien más, alguna otra duda o consulta. Si no hay dudas, vamos a continuar. Vamos a comenzar la clase de este día. ¿Dudas o consultas? Muy bien. Como no hay dudas, como no hay consultas, vamos a iniciar. Muy bien. Estábamos trabajando entonces solo para retroalimentar un poco lo que habíamos hecho en la definición de nombres de celdas y rangos de Excel. Rangos de celdas en Excel. Habíamos visto que podíamos nombrar rangos con el objetivo de después operarlos y también utilizábamos el cuadro de nombres para poder ingresar constantes. Eso lo habíamos trabajado. Ahora vamos a ver la parte de las fórmulas y las funciones en Excel. Ya este contenido es un contenido que va a ampliar un poco y que va a fundamentar bases en ustedes para poder trabajar algunas funciones ya complejas o intermedias o avanzadas. Mientras tanto, son funciones bastante básicas que probablemente ya ustedes conocían. De hecho, ya empezamos a trabajarlas hace un par de clases, hace unos días, con aquella de igual suma, por ejemplo, que también entra dentro de una función. Entonces, el objetivo de esta sesión es, de esta clase, lograr que se puedan establecer diferencias y diferencias que existen entre fórmulas y funciones. Entonces, por aquí en el objetivo nos dice, destacando las ventajas y desventajas de cada una de ellas para obtener los mejores resultados en el uso de las mismas. Recuerde que no es igual decir fórmula y decir función. ¿Por qué? Vamos a empezar a establecer las diferencias. Primero, porque la fórmula en Excel es una ecuación que el usuario puede introducir para obtener cualquier resultado. En todo caso, es una operación matemática escrita directamente por un usuario. Esa es la fórmula. Mientras que la función es aquella que ya está predefinida, predeterminada o prefabricada por el proveedor Microsoft Corp para que ya usted pueda trabajar lo más sencillo posible una función o una operación compleja. Aunque también hay básicas que puede llegar a usted a utilizar como funciones y no como fórmulas. Y tenemos la comparación aquí en pantalla con esta imagen. A ver, esta parte observe usted lo siguiente. Supongamos que usted tiene aquí hay una función suma con valores de B3 a B6 y a la par una fórmula donde está haciendo una suma de B3 a B6 también. Es prácticamente lo mismo. El resultado no le va a cambiar. Lo que cambia es la forma de escritura de la función a la fórmula. La función usted tiene que más o menos aprenderlas a utilizar o aprenderse el nombre. O también es muy probable que si no se aprende los nombres al menos que sepa más o menos cómo encontrarla o a dónde encontrarla. Mientras que la fórmula solamente va a meter usted en los signos más, menos, multiplicación y división que ya lo vamos a ver. Y listo. Ya vamos a ir dejando hechas las fórmulas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Si usted prefiere utilizar fórmulas, perfecto. Hágalo. El problema es, imagínese que aquí estoy sumando solamente cuatro datos, pero repito nuevamente con esa pregunta que le hacía, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le pongo a sumar unos mil datos o unos dos mil datos? Es bien complicado hacerlo con una fórmula porque no va a meter usted dos mil veces una referencia. Y ahí sí estamos utilizando referencia. A ver, para evaluar un poco los conceptos que habíamos visto en las clases anteriores, alguien me puede decir qué tipo de referencia estamos viendo en pantalla. Eso que dice igual suma B3 a B6. ¿Qué tipo de referencia es? A ver si se acuerdan. ¿Tipo de referencia? En esta, miren, ya se las voy a marcar. Esta es una referencia. Bueno, esta es una. Esta es una. Esta es, en realidad, esta es una referencia y si yo le llamo a todo, esto es un rango. ¿Pero qué tipo de referencia estoy utilizando? A ver, tenemos ya alguien en chat. Nos dice relativa. Excelente. Sí, así es. Es una referencia relativa. ¿Cómo se diferencia entre la relativa y la absoluta? Les decía, mire, es sencillo. No tiene símbolos de dólar. ¿Verdad? Si usted lo quiere ver así, algo sencillo. No hay símbolos de dólar para que puedan, digamos, por acá, hacer un valor fijo. Así que esa es la referencia. Excelente. Muchas gracias. Por ahí veo el usuario, ¿Verdad? Galaxy A32. No, no puedo, no logro ver su nombre. Pero muchas gracias. Si está en lo correcto. Muy bien. Vamos ahora entonces a continuar y aquí sí ya les voy a ejemplificar ya en la práctica o en el archivo que estábamos trabajando antes. Muy bien. Tenemos aquí las operaciones matemáticas básicas. Mire, dentro de las operaciones matemáticas básicas, Mayra, muchas gracias. Excelente, gracias. Nos levanta su mano. No sé si tiene alguna duda, Mayra. O consultas. Es probable que haya sido por error, ¿No? Muy bien, gracias, Mayra. Excelente. Vamos entonces a continuar. Les decía, tenemos aquí en pantalla, mire, una una hoja donde podemos utilizar operaciones matemáticas básicas. Primero vamos a empezar con esto, con las básicas. Luego nos vamos a pasar a las funciones de texto y a medida avanza el curso de Excel, ahí van a ir aprendiendo ustedes más y más funciones. A ver, veamos. Operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma, que es algo que habíamos venido viendo en clases anteriores por el tipo de operaciones que hacíamos. Primero introducimos un símbolo igual. Luego vamos a escribir la palabra suma y la seleccionamos. Suma. Y ahora vamos a seleccionar los valores que queremos sumar. En todo caso son esos dos. Cerramos paréntesis y le damos Enter y ya tenemos la suma. Esa es una de las formas que podemos utilizar para poder hacer una suma. Una de las formas. ¿Por qué? Hay muchas más. Para dejar escrito en Excel y grabado en una celda es una de las formas. ¿Por qué le digo escrito y grabado en Excel? Si voy a una celda. Porque si yo selecciono, por ejemplo, estos dos valores y me voy aquí en la parte inferior, de manera temporal aparece el resultado igual suma, que es el número 5 que está aquí. Otra forma. Ya lo vimos con una fórmula, no, con una función. Hoy lo vamos a ver con una fórmula. Igual, el primer sumando, más el segundo, que es este. Igual, y ahí tenemos el número 5. Repito, ahí usted puede utilizar el método más fácil o lo que usted sienta más fácil. Si va a ser la función suma o si va a ser una fórmula suma. A ver, pasemos ahora a la resta. Fíjese que en la resta hay algo bastante particular, que no existe una función que se llame igual resta. O si matemáticamente hablando le mencionamos o le llamamos a esa resta a diferencia, no hay ninguna operación matemática que se llame igual diferencia. En realidad, y les decía al grupo anterior que es algo bastante filosófico, el mencionarles, por ejemplo, que Excel como utiliza un sistema de numeración real, es decir, que opera números reales, conjunto de números reales. Si le queremos meter un poquito de complejidad a la resta, yo podría decirles en realidad la resta no existe. En realidad es una sumatoria donde los sumandos uno es con un valor positivo y el otro es con un valor negativo. Eso es una resta. Si lo queremos ver de esta manera. Ahora, podemos también decir que la resta en realidad no existe y que lo que estamos haciendo es sumando dos números con signos contrarios. También. ¿Por qué? Porque puede no cambiar el orden o puede que sí cambie el orden. Porque se los menciono. Imagínense que yo tengo por ahí, ahí dice 35 menos 25. ¿Pero qué pasa si yo le digo será lo mismo decir 35 menos 25 que decir menos 25 más 35? ¿Saben ustedes que el orden de los sumandos no altera el total, pero sí en una resta? De hecho, se llama minuendo y sustraendo. Si el orden del minuendo y el sustraendo sí altera el resultado. Ahí sí, porque va a importar el orden. Va a depender a cuál de los dos valores le adjudicamos el signo. Entonces, para la resta, le dando un poquito ahí la parte filosófica, simplemente metemos un igual, le damos clic al número, al minuendo y luego le restamos con un guión medio al sustraendo, que es el 25 y le damos enter. Y ya tenemos ahí la resta. Repito, si usted se quiere complicar un poco, utilice una suma, igual suma el primer valor, punto y coma, guión medio para un menos el segundo valor. Repito, ahí está lo que me, no me deja mentir que la parte filosófica sí existe. mire, una sumatoria de dos números, un número positivo y un número negativo. Le damos enter y ahí tenemos el 10. Esto sí se quiere complicar un poco, recuerde, no se lo recomiendo porque es bastante, bastante complejo. Lo que yo le recomiendo simplemente es igual el minuendo menos el sustraendo y listo. Ya tenemos la resta. Muy bien, vamos a pasar ahora a la parte de la multiplicación. En la multiplicación para poder representarlos, bueno, la multiplicación no se utiliza el por como una X por el símbolo que tenemos matemáticamente. Lo vamos a representar en Excel con un asterisco. Antonio nos dice, creo que ahí se multiplican los signos, por eso da el resultado. En la suma, no. En la suma, recuerde que no hay una multiplicación de signos. en la multiplicación, sí. En la suma es porque el orden, ¿verdad? De los valores. Ya en la multiplicación, sí, ahí sí podemos utilizar la multiplicación de signos, ya lo vamos a ver si gusta para ejemplificarlo. Y observe, aquí podemos trabajarlo de dos maneras. El valor multiplicado por un factor multiplicado por otro. Y ahí le damos Enter y tenemos el número 15. Esto es una fórmula y una función igual producto el valor, el primer factor por el segundo factor. Y ya tenemos el 15. Aunque aquí fíjese que no sé por qué no me toma en cuenta la letra. Qué bueno que no la tome en cuenta porque yo puedo hacer esto. Voy a seleccionar esta parte y darle Enter. y automáticamente aparece, mire, el número 15. El número 15. Entonces, sí podemos observar que se cumple el hecho de la suma, de bueno, de la parte del producto. Ahora veamos lo que nos decía por aquí Antonio con respecto a la multiplicación de los signos. Si yo, por ejemplo, tengo aquí un valor en negativo al ser multiplicado por otro factor siempre me va a tomar en cuenta el signo. ¿De acuerdo? Siempre. Recuerde que esta parte de los signos matemáticamente hablando solamente aplica en una multiplicación y en una división por ser factores. Cuando es una suma, no. Solo se operan o se restan o se suman. Muy bien. Veamos entonces ahora la división. En la división viene siendo prácticamente lo mismo que en la resta, que no existe ninguna función o fórmula que nos permita Excel llamar para poder operar la división. si yo pongo igual cociente, por ejemplo, sí me va a aparecer una función, pero cociente es una división que se utiliza para devolver partes enteras o enteras. Y acuérdese que no todas las divisiones son enteras. Por ejemplo, esta que tengo en pantalla sí, 25 entre 5. Pero que si le digo 25 entre 6, es muy probable que no funcione. Así que mejor utilizar la fórmula igual 25 dividido por 5. la división viene siendo lo mismo que la multiplicación en el sentido de que no voy a poder ubicar el mismo símbolo que ahí aparece. Si no, que en mi teclado tengo que poner una pleca inclinada hacia la derecha para poder representar la división. Le damos enter y listo. Ya lo tenemos. Muy bien. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos trabajado hasta el momento? ¿Dudas o consulta? Buenas noches. En el en la resta pude observar que en la fórmula esperemos quiero ver si cuando hizo la fórmula le agregó un punto y coma y el resultado no sé si yo estoy equivocada o si me aclara ahí un poquito si hay dos formas también o dos o tres formas de hacer eso. Decía que la resta hay dos formas pero que una es un poco bueno no un poco bastante complicada porque se hace con suma pero eso del punto y coma yo se lo agregué cuando utilicé la función no la fórmula en la fórmula es bastante práctico igual C8 menos C9 así sencillo ahora podemos hacer un cambio cambiemos el orden mire igual menos el valor de 25 más 35 y eso nos da 10 ¿por qué? porque estamos trabajando con el uso de los signos y el uso adecuado de los signos eso sí es clave para que usted pueda trabajarlo en cuestión de fórmula y en la función yo le decía mire igual suma le daba clic en el primer valor y le ponía punto y coma recuerde que el punto y coma en una función va a ser digamos la bueno es en realidad el separador de la sintaxis de una función en mi caso es punto y coma puede ser que en el suyo también o puede ser que también en su caso sea una coma y no un punto y coma depende realmente de que le acepte Excel si es coma o es punto y coma como lo sabe aquí aparece mire en este cuadrito blanco que estoy moviendo si usted observa aquí está un punto y coma en mi caso es punto y coma entonces hay que hacerle caso a Excel si a usted en vez de salir punto y coma le sale una coma entonces háganlo con la coma estamos bien hasta ahí entonces está ya su pregunta Lidia si Lidia gracias muy bien gracias a usted muy bien vamos a continuar entonces a ver les decía ah perdone no había terminado por ahí Lidia perdón con este ejemplo pero repito esto es algo complicado es mejor no meterse con ello si porque le decíamos a Excel igual suma C8 punto y coma menos el valor de 25 por eso es que yo le agregué el punto y coma porque separe un signo un valor positivo de un negativo y ahí le damos enter y listo ya lo vamos a tener de acuerdo ahí está entonces a ver les voy a mostrar un una herramienta práctica para poder trabajar suma por ejemplo y es el del autosuma voy a borrar esto para poder trabajar esto mire le voy a la pestaña inicio grupo de trabajo edición aquí hay un símbolo que se llama sigma este símbolo sigma me da a mí la oportunidad de llamar una función automática para que pueda trabajarlo le doy clic ahí automáticamente excel mete excel introduce una función suma y agarra un rango porque lo hace de esta manera es algo bastante random bastante aleatorio pero como por qué bueno porque el sigma que es la herramienta que yo utilizo para poder habilitar la famosa herramienta llamada autosuma este sigma en realidad hace un scan de lo que está trabajando usted en la hoja de cálculo y verifica por ejemplo si los valores que tiene en la parte superior o en la parte izquierda son valores numéricos entonces selecciona automáticamente ese rango para poder ser sumado pero no lo hace solo tiene que pedirle permiso al usuario y por eso está así como lo tengo en pantalla en este momento todavía no se ha ejecutado la función porque el autosuma hace la sugerencia quiere usted quiere usted operar estos rangos o este rango perdón o esta celda si eso es correcto entonces usted le puede dar enter y automáticamente automáticamente estarían estarían introduciéndolos si ahí está de acuerdo entonces ahí usted puede observar que tenemos una herramienta de autosuma si depende realmente y bueno es importante también que usted sepa que aquí hay otras operaciones matemáticas que no solamente son sumas que son por ejemplo promedio contar máximo mínimo u otras funciones las que más se utilizan son suma y promedio ahora veamos esto veamos esto veamos por ejemplo si yo quiero se lo voy a hacer en otra hoja aquí voy a tener valores aleatorios yo los estoy metiendo en excel lo voy a mover de lugar lo voy a poner más al centro ahí si yo quisiera sumar los valores yo puedo hacer una sumatoria utilizando la operación matemática temporal o también la permanente que es con cualquiera de las funciones que ya les enseñaba o la autosuma incluso cuál es la temporal me preguntan ustedes miren seleccionen los valores y aquí está suma 309 la que ya es permanente igual suma ya la habíamos visto pero para qué estar escribiéndolo si podemos utilizar la autosuma le damos clic al lugar a donde queremos que nos aparezca la sumatoria de los datos o con esto si hay un orden tenga mucho cuidado porque se lo digo porque puede ser que el el autosuma que usted utilice depende de la posición donde usted quiera que se vea reflejado esa suma veamos si yo me coloco aquí abajo y me voy aquí a la al sigma automáticamente excel selecciona el rango que usted tiene por ahí ya de E8 a E13 mire por ejemplo basta con darle enter y hace una suma o también si usted tiene estos valores de manera horizontal ya lo ve ya lo veíamos si usted pone el autosuma abajo de los valores donde están todos los valores aquí abajo lo hace de forma automática veamos aquí sigma y enter y ahí lo tenemos ahora en qué escenarios esto no va a funcionar en el escenario donde usted quiera hacer una autosuma del lado izquierdo de los elementos que quiera sumar mire observe lo voy a dar aquí y automáticamente aparece la función suma pero no hay un reconocimiento de datos o de rangos porque no tengo nada al lado izquierdo en realidad estoy en el lado izquierdo de los datos aquí fácilmente usted los puede seleccionar sin problema y darle enter y le da la respuesta pero para que Excel cumpla su función para que Excel cumpla con hacer que el autosuma sea automático entonces debe estar a este lado y a este porque aquí tampoco funciona mire si usted lo selecciona claro que si va a funcionar pero no lo hace automático por la posición en la que se encuentra el trabajar con el autosuma de acuerdo no sé si con esto hay alguna duda o estamos bien hasta aquí estamos bien gracias gracias a usted muy bien continuemos puedo hacer solo suma no les decía que también promedio miren promedio ahí está de todos estos valores 51.5 es su promedio es una tendencia nada más lo mismo pasa para acá también se puede hacer ahora cuál es otra forma en la que yo puedo meter el autosuma basta con seleccionar los datos por ejemplo esto selecciono los datos y me voy al sigma le doy click al sigma y automáticamente en la parte inferior de los datos que yo tengo escritos que yo he seleccionado me va a aparecer el resultado que es de 309 ahí por qué porque en todo caso pues yo estoy trabajando observe usted los datos de manera vertical si yo los trabajo de manera horizontal si yo selecciono hagamos la prueba vamos a ver seleccionemos los vamos aquí seleccionamos sigma y automáticamente a qué lado aparece aparece del lado del lado de la derecha de acuerdo del lado de la derecha por qué porque el autosuma es una función que se va a utilizar o una herramienta que se va a utilizar en un orden específico es decir los datos tienen que estar arriba o al lado izquierdo de la celda donde usted está tratando de meter el autosuma muy bien no sé si hay dudas hasta aquí dudas o consultas dudas o consultas dudas o consultas si no las hay vamos a continuar muy bien voy a regresar aquí a las operaciones básicas muy bien ya tenemos completo entonces aquí las operaciones matemáticas básicas vamos a pasar ahora a las funciones de texto mire esto es bien interesante las funciones de texto le van a servir muchísimo a personas por ejemplo que trabajan en algún registro académico en educación o en algún registro como recursos humanos en una empresa y que nos va a permitir hacer algunas modificaciones al texto utilizando fórmulas o funciones también hay fórmulas aquí en el texto no solamente en matemáticas también hay fórmulas fórmulas o funciones para poder facilitar un poco el trabajo uno de los claros ejemplos que donde podemos llegar a utilizar a ver aquí si gustan voy a hacer lo siguiente esto ya tiene no es como ustedes lo tienen voy a cerrar este archivo y voy a volver a abrir el archivo porque yo lo estaba trabajando y lamentablemente como ya generé cambios ya no voy a poder ver los reflejados bueno ya los voy a ver reflejados y los quiero hacer nuevamente con ustedes solo déjenme en un momento por favor y estoy abriendo el archivo ahí lo tenemos así es como ustedes lo tienen así como está y les decía que aquí vamos a poder trabajar la separación o la administración de esta base y bueno recursos humanos me imagino que hay muchísimo esto en la parte de recursos humanos entonces veamos tenemos aquí en pantalla para explicarles un poco el contexto de este ejercicio un listado con nombres de empleados y queremos convertir esos nombres a un formato diferente porque como lo tenemos en este momento están nombres después de apellidos y separados por una coma es decir apellido coma nombres entonces a veces usted necesita mandar por ejemplo una suponga un memorándum por ejemplo o una constancia o una boleta de pago o la boleta de notas en educación por ejemplo lo puede hacer y necesita usted cambiarle ese orden no quiere que aparezca la coma y aparte de eso que vaya primero nombre y después apellidos ahí si es importante como lo vamos a hacer vamos a utilizar una herramienta bastante sencilla que se encuentra en la pestaña datos vamos a irnos a la pestaña datos a ver aquí voy a seleccionar esta parte primero que todo tengo que seleccionar los datos que yo tengo luego me voy a ir a datos texto en columna y aquí en texto en columnas voy a seleccionar el delimitados delimitados y le voy a dar siguiente ahora aparece aquí nos pregunta en el paso número dos dice que separador estoy utilizando para poder para poder separar valga la redundancia o para poder hacer un rango un poco más ordenado le vamos a meter aquí tabulación ya estaba eso dejémoslo así y metamos que separador es una coma ahí aparece así y ahora le doy siguiente y finalizar y Excel me pregunta a ver nos dice hay datos hay datos desea reemplazar los datos le vamos a dar aceptar porque no hay ningún dato que nos interese y automáticamente ya me aparece a mí el valor separado entre los apellidos coma nombres y la coma ya no existe ya no está pregunta y si no tiene comas qué tipo de separador tiene será espacios nada más sí solamente de corrido apellidos y luego nombres muy buena pregunta lo vamos a hacer cómo lo hace aquí va a ser un poco más complejo a la hora de volverlo a unir porque a veces hay nombres fíjese que esto es bien complejo más que todo para las mujeres casadas que se ponen el de del apellido de su cónyuge o también de nombres que tienen por ejemplo ese determinante más que todo por ejemplo alguien que se llame Manuel de Jesús hay una palabra de que va a estar dentro del nombre y eso hace un poco más complicada esta situación ya le voy a explicar por qué veámoslo nos dice entonces a Milcar ¿verdad? nos dice a Milcar ¿qué pasa si no hay una coma? seleccionamos nuevamente todo nos vamos a la pestaña datos grupo de trabajo texto en columnas y aquí a Milcar observe usted siempre en delimitados siguiente aparecen más separadores aquí está la de espacios punto y coma y otros yo he utilizado otros porque también no solamente para nombres hay para mucho más entonces vea mire por ejemplo aquí yo le voy a poner espacios aparte de la coma si no le pongo la coma la coma se me va a colar por ahí entonces lo que estoy tratando de hacer es que el separador de coma y espacios se elimine y me haga una tabulación eso es lo que yo tengo que verifico bueno ese es el objetivo de esta herramienta le doy siguiente luego le doy finalizar y aquí le doy a aceptar y automáticamente me hace la separación de todos los nombres sin discriminando la coma y discriminando el espacio ¿verdad? ahora para volver a unirlo ese es otro otro tema ya lo vamos a ver y lo vamos a ver más adelante hasta aquí Amilcar me gustaría saber ¿hay alguna consulta? sí me parece como en la práctica se dan muchas situaciones ¿verdad? a veces en este caso le dije que no había coma pero si está unido los dos nombres el apellido ¿unido? ¿en qué sentido? que tenga Hernández Chávez no hicieron el espacio sino que quedó ahí sí es un gran problema ahí sí es un gran problema ¿saben por qué? porque lo voy a repetir porque Excel está interpretando que esta es una sola palabra ahí sí vamos a tener un gran problema ya no lo va a poder hacer separado ya no lo va a poder separar en todo caso ahora puede ser que en algún momento usted cuando haga esta separación que yo le mencionaba puede ser que solamente le vayan quedando algunos uno o dos nombres de esos que que usted me menciona ¿verdad? que tengan ese error no todos probablemente no todos aparezcan así incluso sabe que aquí a mí se me daba una situación antes más que todo en el registro académico de un colegio logré identificar que no había una coma de separadores es decir sí habían comas para todos los nombres pero precisamente en un nombre era un punto porque por error de dedo a la secretaria se le fue un punto por una coma y no me hizo la separación y para eso yo hago lo siguiente mire me voy a texto en columnas siguiente y le voy a poner también el punto ¿cómo lo hago? si no lo tengo acá le pongo otros y le pongo un punto de esta manera siguiente finalizar aceptar y listo se va el problema el problema es qué va a pasar con lo que usted me menciona de que usted así no en todo caso tratemos de ver cómo lo podemos resolver seleccionamos texto en columna y si yo le doy siguiente mire aquí vamos a tener un grave error porque no se va a separar y Excel lo toma como una sola palabra a no ser también que usted se vaya al de ancho fijo solo que el de ancho fijo aquí sí recuerde que va a depender realmente de la cantidad de caracteres que tenga si yo le hago de ancho fijo aquí por ejemplo ahí sí voy a cometer voy a cortar por ejemplo cruz cornejo mire CO lo voy a cortar cortadísimo entonces mire por ejemplo si yo lo finalizo así me va a cortar solo los caracteres que yo le dije aquí está el comire y cornejo lo cortó prácticamente entonces tiene que tener cuidado con eso muy bien no sé si hay dudas por allí gracias excelente creería yo que al menos con el punto y coma la coma o el punto si le resuelve un poco verdad para lo que trabaje se usa mucho ahora vamos a ver vamos a continuar y vamos a culminar digamos este ejercicio ya hicimos la separación hoy vamos a ver otra función de texto muy interesante que si le sugiero utilizar para esto y luego otra más para poder volver a unirlo lo vamos a hacer de la siguiente manera voy a repetir el proceso selecciono texto en columna delimitados aquí quizás a mi el car mire voy a quitarle voy a quitarle el espacio y el otros y le voy a dejar solo coma para que vea repito una función extra que yo le voy a enseñar en este momento vamos a darle siguiente finalizar aceptar y ahí tenemos ya esto ahora usted quiere volver a unirlo solo que ya no le va a poner apellido coma nombre solo va a poner apellido perdón primero nombre y luego apellido pero aquí vamos a cometer un error porque si usted observa mire lo que pasa con Aguirre García y mire lo que pasa con Julio André ahí dice Julio André y tiene un espacio Pedro Enrique también tiene un espacio entonces para poder quitarle el espacio que tiene aquí no le va a dar doble clic y va a irlo quitando uno por uno no lo que va a hacer es que va a meter en otra columna una función que se llame igual espacios que es esta selecciona el texto y le da enter y que hace esa función me preguntará usted con esa función lo que hace en realidad es que va a omitir el espacio de inicio y fin de una palabra o de un conjunto de palabras cadenas de texto pero sin quitar el espacio que está entre las palabras solamente son los que están al principio y al final y si no leamos lo mire que todos los espacios del texto acepto los espacios individuales entre palabras ahí está entre palabras entonces hagámoslo nuevamente espacios un texto cerramos paréntesis enter ya lo tenemos corremos la serie de relleno como estábamos acostumbrados a trabajarlo y listo ya me eliminó los espacios del inicio y del fin ahora bien vamos a hacer algo muy importante aquí necesito que ustedes recuerden yo utilizaba hace un par de clases quizás la del jueves pasado un método para poder copiar cortar y pegar que utilizaba a ver se lo voy a preguntar a ver si alguien algún valiente me lo contesta si se recuerda cuál es el tipo de pegado que yo utilizo en Excel para poder llevar datos de un formato origen a un formato fin manteniendo el formato de fin o bueno yo le decía destino se acuerdan de origen y destino cómo puedo hacer para mantener el formato de destino qué tipo de pegado utilizo a ver si alguien se recuerda preguntas así bastante teóricas sé que son complicadas pero puede ser que alguno de ustedes haya tomado nota o se recuerde tipo de a ver veamos ya tenemos un chat aquí veamos Juan Campos buenas noches seleccionar copiar y luego pegado especial pero qué pegado especial porque hay varios podría ser el de valores excelente ahí estamos Juan Campos nos da una parte de la respuesta media la otra excelente gracias ahí lo complementamos muy bien gracias a los dos pegado en valores exacto ahora para qué me va a servir el pegado en valores mire qué interesante esto aquí Excel está mostrando algo pero atrás del telón hay otra cosa que usted escribió antes que está en ejecución es decir yo tengo acá el nombre Pedro Enrique pero para poder encontrar ese Pedro Enrique yo tuve que escribir algo que es una función igual espacios entonces hay dos cosas la celda en Excel lo que usted escribe dentro de la celda Excel si es una fórmula una función en realidad usted no va a ver esa fórmula y esa función usted va a ver lo que la fórmula o la función ejecuta a la hora de trabajar o bueno a la hora de introducirla a una celda porque el valor real de la celda es esto mire espacios ahora lo que ejecuta la función espacios es un nombre sin espacios entonces para poder reemplazar para poder dejar fijo el nombre tal como tal como está por ahí Pedro Enrique por ejemplo yo tengo que copiar esos valores y pegarlos copiar esos datos perdón y pegarlos en valores por eso traía a cuenta de ese de pegado especial pegado en valores entonces vea voy a seleccionar estos datos control c clic derecho aquí pegar en valores porque de esta manera estoy pegando lo que la función espacio se ejecutó porque ya no la voy a utilizar solo me sirve para los espacios y aquí la borro sencillo la borro y listo porque yo no quiero que aquí diga igual espacios miren lo interesante de esto ninguna ninguna celda tiene ya el nombre igual espacios todas van a tener el nombre como tal porque ya pegué yo en valores lo que la función ejecutó de acuerdo ahora veamos lo siguiente cómo hacemos para unir nombre y apellidos en esta celda vamos a escribir aquí hay fórmula y función le voy a enseñar las dos tengo tiempo igual concatenar la función concatenar une varios elementos de texto en uno solo mire le voy a dar doble clic aquí y luego aquí mire texto 1 le voy a poner el nombre por supuesto punto y coma el apellido cierro paréntesis y antes de darle enter déjeme aclararle que vamos a tener un error vea por qué julio andré aguirre garcía si julio andré julio andré aguirre garcía en ese caso observe usted que está la separación no está la separación en todo el caso si veamos concatenar qué pasó aquí lo que estoy haciendo en realidad es julio andré no tengo un espacio lo voy a meter y para poder meterlo lo que vamos a hacer es mire aquí le vamos a dar vamos a meter aquí entre el texto un espacio como lo hago punto y coma permítanme aquí aquí después del punto y coma comillas espacio comillas punto y coma y le doy enter y automáticamente meto el espacio de acuerdo porque ese es otro carácter más que yo le estoy dando a la función concatenar para que podamos ver lo que tenemos en pantalla julio andré espacio aguirre garcía y ahí al final usted o el usuario o la persona que vea ya esta base no va ni siquiera a notar lo que usted introdujo no y para poder hacerlo bueno aquí lo corremos nuevamente ya lo tenemos y cómo vamos a hacer para fijarlo para que cualquier persona lo pueda copiar y lo pueda pegar sin ningún problema seleccionamos control c clic derecho pegado en valores y ahí se elimina la función concatenar y deja y deja observe lo que la función concatenar ejecutó muy bien perdón y utilizando la fx concatenar que nos da los 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 campos esta de acá lo podemos hacer vamos a intentarlo muy buena pregunta vamos a utilizar esto se llama asistente de o insertar función entonces veamos voy a posicionarme donde vamos a insertar la función le vamos a dar clic aquí y nos vamos a ir a buscar la de concatenar ya la tengo aquí porque la ocupé recientemente le doy a aceptar texto número uno julio texto dos un espacio texto tres el apellido y vea cómo introduce aquí el asistente el espacio con punto perdón con comillas con comillas porque es un texto le doy a aceptar y listo y observe cómo lo escribe con el espacio así que son dos maneras que usted puede utilizar para poder hacerlo utilizando la función concatenar ya le vamos a ver la fórmula concatenar que son diferentes de la manera de escribirlo y versus perdone la forma de demostrar no sé si con eso estamos bien hasta aquí Emilca muchas gracias estamos bien muy bien a sus órdenes a ver veamos lo siguiente hoy le voy a mostrar la comparación entre la fórmula y la función veamos vamos a dejar esto aquí y lo vamos a hacer aquí a la par para que vea la comparación de ambos la función ya la vimos que es igual concatenar y todo lo demás ahora veamos la fórmula es bien fácil es clic en julio y vamos a poner ampersa comía espacio comías ampersa apellidos enter y ahí lo tenemos mire que sencilla es y trabajamos lo mismo con la diferencia que una es con igual concatenar y la otra es solamente utilizando ampersa porque el ampersa es un separador bueno no le puedo llamar operador pero si le puedo llamar que es un elemento que va a concatenar una cadena de texto en todo caso y ahí lo tenemos esta milcar la conocía usted esta parte no esa no la conocía la función concatenar ya la había visto usted si ya la había utilizado este pero de con la función fx ok con el insertar función excelente podemos hacerlo de ambas maneras ahora fíjese que a mí honestamente a mí me gusta mucho escribir la fórmula yo casi no utilizo el el asistente siento más cómodo escribirlo o también podemos ocupar la fórmula ahí tiene usted para que para que pruebe cualquiera de las dos es válida lo puede trabajar gracias bien a sus órdenes y ahí lo tenemos ya ahora bien qué pasaría si yo trabajo acuérdese cómo lo teníamos apellido coma nombres intentémoslo vamos a darle control z tantas veces sea posible para llevarlo al inicio ahí está bueno aquí por qué lo tengo yo así en cuatro columnas una dos tres cuatro voy a seleccionar me voy a texto en columnas limitados hoy no le voy a poner bueno le voy a poner coma y espacios le doy siguiente le doy finalizar aceptar me separa todo aquí este no lo no lo separé creo que no lo seleccioné si no lo seleccioné lo voy a hacer nuevamente ya lo tengo inmediato ahí está ahora le voy a meter aquí voy a hacer la unión la unión y lo voy a hacer con la función concatenar vamos a irnos aquí insertar función concatenar texto 1 julio espacio andré ah bueno aquí creo que permítame sí espacio aquí abajo andré aquí abajo espacio aquí abajo aguirre bueno aquí lo para poder tener más aquí está en la navegación espacio y en texto bermudas aceptar y ya lo tenemos sí ahora porque yo no hice esto antes bueno porque acuérdese que bueno ahí depende realmente porque aquí me complique un poco más a la hora de meter de unir los cuatro nombres pero eso sí déjeme decirle que hay una ventaja y una desventaja porque por lo menos aquí no utilice la función ah mire aquí permítame este así está ya le cambié ahí el apellido hoy sí ahí lo tenemos bien entonces le decía por qué no o cuál es la diferencia entre lo que hice entre esto que acabo de hacer y lo anterior que en el anterior yo tuve que meter otra función que se llama igual espacios aquí no porque aquí la función texto en columna me eliminó todos los espacios de esa manera tiene que tener mucho cuidado aquí yo al menos he utilizado nombres que no tienen determinante por ejemplo María del Rosario o Juan de Jesús por ejemplo o un hombre por ejemplo Jennifer Paola Lemus de González esa esa determinante ese D nos puede generar nos puede llegar a generar un conflicto a la hora de trabajar esto porque estamos acostumbrados a trabajar con cuatro palabras según nombres dos nombres dos apellidos pero ahí es más fácil que usted lo haga de la manera en la que se lo estoy mostrando porque así usted de forma manual hace los que le vayan quedando puede hacerlo también ¿verdad? muy bien no sé si hay alguna duda o consultas hasta el momento super estamos ahí excelente quedaría yo todavía en deuda con ustedes para la próxima semana porque les quiero enseñar algo más con esta parte del ejercicio y esto es otro que tenemos ¿verdad? yo igual me voy en deuda y sé que el lunes yo les estaría cumpliendo con parte de estos ejercicios y con los que vienen más adelante ¿verdad? así que igual la clase la voy a tener que dejar hasta aquí por motivos de tiempo sin antes pasar la asistencia ¿verdad? voy a pasar la asistencia y luego finalizamos la clase bien les agradecería entonces nuevamente que me digan presente cuando escuchen su nombre Carla Vanessa Campos Salas presente gracias Manuela Martina Pacheco Escobar presente gracias Caterin Elizabeth López Piché presente Francisco Miguel Santos Martínez presente Irving Enrique Vivas Reyes presente Mario Antonio Amaya Acosta presente Manuel Amílcar Serrano Panameño presente gracias Amílcar Juan Alexander Campos Batres presente José Ernesto Erbach Celaya presente Diego Emanuel Guatemala Serrano presente Cristian Jonathan Fajardo Serrano presente Mayra Gloribel Moreno Torres presente Jonathan Noé Guzmán Campos presente Suleyma Roxana Pérez de la Cruz Suleyma Roxana Néstor Orlando Abelar Portillo Ofilio Antonio Antonio López Gómez presente gracias Nidia Marisol Martínez de Hernández presente Marince Carolina Méndez Muñoz presente gracias Wendy Beatriz Ramírez Quijado presente licenciado gracias Wendy Juan Carlos Matamoros Mejía Juan Carlos Matamoros Mejía muy bien damos entonces por finalizada esta clase les agradezco muchísimo la atención prestada como si nada me volví a nombrar licenciado Amilcar en serio Amilcar que habemos dos Amilcar permítame permítame por favor Amilcar Alejandro Vázquez Cárcamo sí ahí está ya lo coloqué por acá fíjense que lo que sucede es que está Manuel Amilcar Serrano y luego quizá por eso me lo salté discúlpame otra vez mil disculpas por ello pero sí ya lo tomé en cuenta por acá de hecho ya lo tenía Amilcar gracias muy bien vamos entonces por finalizar la clase espero que hayan aprendido de esta sesión espero verlos la próxima semana les agradezco mucho espero también que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana cuídense mucho hasta pronto buenas noches buenas noches a todos gracias buenas noches buenas noches gracias 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 ¡Gracias!